Es que nos la pasamos cambiando gente en el restaurante porque ya nadie quiere trabajar, todos quieren ser gerentes. La mayoría de restaurantes y negocios gastronómicos no tiene diseñado un proceso de selección con base a los cuatro aspectos claves de una matriz DISC, de una matriz de personalidad. No hacen un trabajo relacionado con, oiga, hay un plan de vida alrededor de esto, entonces naturalmente lo que atraen son gente que quiere escampar en un cargo temporal, en un cargo de mesero, en un cargo de cocinero de línea, pero realmente les importa cero la empresa, cero el cliente, cero su trabajo. Es un trabajo de supervivencia y ese tipo de gente no solo no dura, sino que deteriora los esfuerzos en el restaurante. Para uno mantener una base de equipo y crear un equipo estable en el restaurante, necesita también ordenarse internamente, poder garantizarle al personal un mínimo de ingresos, un mínimo de horas, para que ellos también se puedan comprometer con nosotros y hacer el trabajo con algunos criterios de selección, hacer unos esfuerzos con un entrenamiento mínimo. Porque a veces nosotros preguntamos, oiga, ¿usted ha sido mesero en otro lado? Sí, y lo metemos ahí, pues vaya uno a saber con qué background llega esa persona. Por supuesto es una apuesta, es un tiro al aire y es muy probable que nos salga mal. Si nosotros como empresa no hacemos el trabajo que debemos hacer, pues no tenemos que echarle la culpa necesariamente al personal. ¿Qué es que los jóvenes no quieren trabajar? Pero venga, hay muchos jóvenes trabajando en otras empresas que duran, que hacen el trabajo bien, ¿por qué no en la suya? De pronto el que no está haciendo el trabajo es usted como empresa, como restaurante. No que es que todos quieren ser gerentes, pues de pronto está buscando mal, o de pronto están mal diseñados los cargos. La atención debe estar desde diseñar un modelo de negocio con cargos estructurados para que puedan durar, para tener equipos duraderos. No se puede quedar en la queja de que es que ya nadie quiere trabajar. Esta es una industria en la que toda la vida han habido retos de personal, pero especialmente porque las empresas no hacen el trabajo para diseñar cargos que tengan estabilidad, que tengan posibilidades de ayuda, que tengan entrenamiento. Realmente no nos estamos preparando para tener éxito con esos cargos.